Ya tus huesos no saben como ayer Y la estrella será de tres años más que yo Solo han quedado de fotos que cortan siempre Pero en mi alma he pasado solo en este amor Extraño tu amor, la cariño de tus miradas La fuerza de tus carijas con la que tú duras Toda mi alma son las cosas del ayer Toda mi alma son las cosas del ayer Y la estrella es tu, el vital y el dolor En mi alma son las que ayer Y la estrella es tu, el vital y el alma es tu Extraño la adicción de ver tus ojos en las mañanas, la dulce sensación de ver tu No hay algo nada Son las cosas del ayer, ni palabras sin saber Son las cosas del ayer, como tú y siempre Son las cosas del ayer, no me aude que estar No son las cosas del ayer